Hoy es un día extremadamente especial por infinidad de cosas. Uno por el vuelo, pero el vuelo tiene mucho de simbólico. Al interior había una... yo tenía una pequeña contradicción desde chiquito que estaba en un aeropuerto internacional, pero nunca había volado un vuelo internacional. Tenía solo el nombre. A partir de esta fecha es un vuelo internacional que llega a un aeropuerto internacional. Y eso a nosotros nos levanta la autoestima, por un lado, y además permite que nuestro turismo, que es trabajo para la gente, fluya por toda la provincia. Que de último lo que busca la política es trabajo y bienestar para la gente. Yo quiero agradecer, señor Presidente, sinceramente agradecer, porque otro trauma que teníamos los misioneros era nuestro bloqueo aéreo, una especie de bloqueo aéreo. El cielo es tan grande, es tan grande, y no había libertad de volar, no había libertad de volar. Y ahora que venga este vuelo, y esa es la cara simbólica tal vez mayor, nos permite soñar con otros vuelos más y otros vuelos más y otros vuelos más, para que este aeropuerto internacional y la provincia de Misiones y Cataratas en particular, que es el producto estrella para la provincia, esté realmente conectada con el mundo. Estoy sinceramente feliz, sinceramente emocionado. Esperamos muchísimos años este día, muchísimos años. Así que si ustedes me permiten, quisiera pedir un aplauso sincero a este hecho, a este gesto, a esta voluntad política, de que el cielo se abra, de que venga gente, que haya trabajo y que haya felicidad para el pueblo de Misiones. Muchísimas gracias. Y felicitar y agradecer también, María José, a toda la familia Hidalgo, perdón, por tanto esfuerzo, por tanto esfuerzo, tanto empeño. Fueron dos años de reuniones de venir acá a Madrid, lo cual no es ningún pesar. Firmar cosas, convenios, compromisos, compromisos que hoy se ven hechos realidad. Así que muchísimas gracias a vos y a toda tu familia.